Muy buenos días, bienvenidos a la Licitación Pública Nacional Número LO 009-000981-E40 del 2021. Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones que se formula con fundamento a lo establecido en el artículo 37 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 62 de su reglamento, correspondiente a la Licitación Pública Número LO 009-000981-E40 del 2021 relativo a conservación inmediata de obras de drenaje en 619.20 kilómetros de la Zona 1 y la Zona 2 de la Red Federal Libre de Peaje en el Estado de Baja California. Fecha, Lugar y Hora del Acto En la Ciudad de Mexicali, Baja California, del día 6 de diciembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como 59 a 61 de su reglamento, en lo que resulten aplicables, se reunieron en la Sala de Juntas de la Subyección de Obras ubicadas en Avenida Ejército Nacional Número 780, Colonia Maestros Federales, Código Postal 21370, las personas físicas y o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Nombre del Servidor Público encargado de presidir el acto. Preside el acto el C. Ingeniero Sergio Barranco Espinosa, en su carácter de jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro ST Baja California, en representación del C. Ingeniero Jesús Felipe Verdugo López, director general del Centro ST Baja California, facultado mediante oficio número 6.2 dg.sdo.1334-2021, de fecha 3 de diciembre de 2021, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, se procedió a revisar la bóveda de Compranet, la lista de participantes. Acto seguido, se procedió a la apertura de la bóveda de Compranet, que contienen las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada, conforme a lo establecido en la convocatoria u oficio de invitación, sin que ello implique la evaluación de su contenido. Documentos que se rubrican en el acto, conforme a lo establecido en el artículo 37, y fracción segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y lo previsto en las bases segunda fracción primera, octavo párrafo de la convocatoria a esta licitación, el servidor público que preside el acto, publica la carta de proposición, formato E7, coma, catálogo de conceptos, forma E7, y el programa de ejecución general de los trabajos de la proposición de los licitantes. A continuación, le daré el uso de la voz al licenciado Iván Jiménez Nevares, por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para que nos comparta la lista de participantes, así como los montos que están proponiendo cada uno de ellos. Volvemos a continuar con la lectura del acta, nombre de los licitantes e importe total de cada proposición. A continuación se indica el nombre e importe de las proposiciones de los licitantes participantes. Cipsa Constructora SASB presenta un importe incluyendo el IVA por $3.979.502.46. El IVA de su propuesta es del 16%. Construcción, Supervisión y Mantenimiento de Carretera SASB, el importe de su proposición incluyendo el IVA es por $2.805.250.10. El IVA de su propuesta es del 8%. Construcciones, Puentes y Estructuras del Noreste SASB, el importe de su propuesta incluyendo el IVA es por $2.624.948.21. El IVA de su propuesta es del 8%. Lopan Constructora SASB, el importe de su proposición incluyendo el IVA es por $2.799.650.72. El IVA de la propuesta es del 16%. Constructora Gallego SASB, en convenio con Norma Ingeniería SASB, el importe de su proposición incluyendo el IVA es por $3.020.787.20. El IVA de su propuesta es del 16%. Pavimentos en Sausal SASB, el importe de su proposición incluyendo el IVA es por $2.722.392.72. El IVA de su propuesta es del 8%. Triturados, asfaltos y administración SASB, el importe de su propuesta incluyendo el IVA es por $2.899.227.44. El IVA de su propuesta es del 16%. Lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, a efecto de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas. El fallo de la presente licitación se emitirá el día 6 de enero de 2022 a las 14 horas y se difundirá un ejemplar de dicha acta en Compranet, el mismo día en que se emite el fallo. De esta notificación se fijará un ejemplar para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante, ubicadas en la Subdirección de Obras del Centro SCT Baja California, ubicada en la Avenida Ejército Nacional, número 780, Colonia de Maestros Federales, Código Postal 21.370, Mexicali, Baja California. Para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Baja California, firman los que intervinieron en el acta. Vamos a pasar el acta para recabar las firmas correspondientes. Gracias. Gracias.